El próximo sábado 29 de agosto se realizará en el área de cataratas la media maratón de 21 kilómetros y la carrera de 10 kilómetros. Es la cuarta edición de la media maratón de Iguazú. Ambos recorridos se realizarán sobre ruta asfaltada. La altimetría del recorrido no presenta ascensos o descensos abruptos, sólo pendientes muy suaves. Es un recorrido rápido. Todos los caminos o rutas que se transitan están rodeadas de la majestuosa selva misionera y más allá del trazado del camino se puede percibir el ambiente salvaje de esta región. Están presentes de manera constante aves y fauna en general, completando un escenario único para correr. Este es el cuarto año que se hace la media maratón en parque. Media maratón 21 kilómetros y 10 kilómetros libres, ¿no? Así que, bueno, hay atletas de aquí, de Puerto Iguazú. Esta semana ya estamos cerrando las inscripciones que fueron becados y, bueno, de corredores de toda la República Argentina, ¿no? Ya estamos superando los 100 atletas, así que eso también habla muy bien. Los atletas vienen preparándose porque es una disciplina donde te tenés que preparar durante todo el año, así que, bueno, feliz también por eso, ¿no?